Lo de maquillaje artístico, digamos que me tengo que remontar mucho tiempo atrás. Desde chica, siempre me gustó el arte, todo lo que tenga que ver, digamos, con... también con lo social, digamos, un poco de intervenir con la gente. Y, bueno, eso de muy chiquita, digamos, siempre el arte estuvo en mí. Estudié arte, estudié arquitectura, estudié arte en muchísimos talleres de acá de San Carlos. Cuando en aquella época estaba Doris Blaser, siempre... Bueno, acá también estudié cerámica, todo lo que se te ocurra referido al arte, lo estudié. Después, bueno, cosas de la vida me llevaron más a la arquitectura, digamos, al camino de la arquitectura, que también hoy lo agradezco porque, bueno, es como realmente una gran formación que hoy en día también lo aplico en lo que hago en el maquillaje artístico. El maquillaje artístico es una gran expresión del arte, nada más que en vez de, digamos, plasmarlo en un 2D, que es un papel, se plasma en un 3D, que es la cara, el rostro de las personas. Es mucho más difícil, digamos, que pintar en un papel, más que todo también por los movimientos y los gestos de las personas, pero, bueno, digamos, el resultado es increíble y la gente cuando va viendo los cambios y ve que se puede transformar en tal o cual personaje también, la verdad que les encanta. Exacto. Sabemos que has tenido participación en lo que es el maquillaje, en obras de teatro, de San Carlos. ¿Y cómo es ese proceso desde que uno arranca para poder realizar esa transformación? ¿De qué depende esa transformación? Esa transformación depende mucho del estudio del personaje, digamos. Uno cuando arranca con una idea, en el caso yo te digo de, bueno, de la obra de teatro acá, con Flavia, que tuvimos la oportunidad de estar con ella, bueno, y hacer algo más protésico, digamos, ¿no? Porque es agregar prótesis, que es aún más difícil todavía. Exacto. La primera vez que había trabajado con esos materiales, es como que, bueno, que acá no sé qué va a salir, habíamos hecho así como una leve prueba de cómo funcionaba el material, pero bueno, lo que tiene que ver es el estudio previo. Uno te dice, bueno, vamos a hacer tal obra de teatro, tal personaje, bueno, se estudia el personaje, se busca animaciones, se busca gente que ya lo haya recreado el personaje. Entonces, es como mucho más fácil, uno va haciéndose una idea en la cabeza y luego lo que se hace es un face chart. El face chart es un diseño, un dibujo de lo que uno quiere hacer. Después de ahí puede haber variantes, digamos, de lo que es el dibujo a plasmarlo en la cara de la persona, de la artista. Pero es para tener una idea. Uno no puede solamente trabajar en esas cosas que son más complejas, solamente con la idea en la cabeza. Eso le pasa a muchos artistas que por ahí quieren taparse de ese paso, digamos, y directamente hacernos la cara. Pero yo, yo, lo que opino y por ahí lo que aconsejo a los artistas que quieran iniciarse en esto, o los futuros artistas, es hacer siempre un diseño previo. ¿Qué pasa con aquello que no requiere tanto diseño, que no va por lo teatral, sino que va más bien por lo artístico? Por ejemplo, hablábamos fuera de cámara, llega la época de los carnavales, por ahí, bueno, hay gente que para esto también quiere tener algo de color, transformación. ¿Cómo es este proceso en particular? Bueno, mirá, en este sentido hay cosas que se hacen espontáneas, digamos, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que vos das es, puede ser llegar a ser uno de esos, pero por lo general a veces lo que son las compartas, todas las compañías de baile, digamos, de los carnavales, tienen un diseño previo que tiene que ver más con el vestuario. Con la temática, claro. Con la temática que elijan. Entonces vos decís, bueno, hacemos el sol, la luna, el universo, en base a eso vos ya estás un poco más, digamos, como venía en esa idea. Entonces, también hay una cuestión como mucho más espontánea que se da en algunas situaciones, digamos, que uno quiere realmente empezar algo artístico. Te voy a contar, por ejemplo, bueno, ahora yo estoy participando de un concurso de matrizaje artístico que es a nivel nacional, que lo está lanzando Globe, que es una marca de pinturas artísticas. Y bueno, en ese concurso que yo quede seleccionada, bueno, todos los meses se hacen retos. Los retos se dicen más o menos la idea de lo que hay que hacer 20 días antes. Entonces uno tiene que desarrollar la idea, la amargo en la cara de algún modelo o modelo, una chica, y después entonces presentar el reto, ¿no? En video, en fotos y demás. Hay algunos retos que son espontáneos, como el primero, que era como mucho más que me sale de adentro y bueno, plasmo eso en la cara del modelo. O hay otras que son más pensadas. Y otra situación que se da bastante, digamos, espontánea, y últimamente se usa mucho lo que es, por lo menos a mí me pasa, yo voy a los sociales, los 15 años a la boda, bueno, cualquier evento. He tenido el evento en Santa Fe, en Megatone, en el shopping, La Ribera. Y bueno, en todos esos lugares trabajamos con glitters, con glitters, con diseños, pinturas, los pelos locos. Entonces uno puede ahí un poco más plasmar eso espontáneo de lo que te va saliendo en el momento. Está bueno. Bueno, a veces vos decís, ¡ay, qué lindo que me salió eso! Y a veces decís, ¡más flojo! Pero está bueno también que vaya saliendo de adentro de lo que te sale. Ahí juega mucho el tiempo, ¿no? Que uno tiene para uno y otro. Exactamente. En estas cuestiones, digamos, en estos eventos, este tipo de maquillajes así artísticos, en glitter te hablo, es mucho, es muy, digamos, rápido. Puedo estar cinco minutos con cada cliente. Me pasó el fin de semana pasado que estuve en un evento por Honda y bueno, ya la verdad que eran un montón más. Yo no sé, la primera vez que me pasa que eran tantos. Era todo el cumpleaños. Y bueno, es como que uno tiene que hacerlo más rápido, digamos. No seriado, digamos, no como en masa, ¿no? No seriado, sino bueno, tratar de ponerle en poco tiempo lo mejor de uno. Eso uno lo adquiere con la práctica. Exacto. ¿Qué tipo de materiales se utilizan hoy por hoy? ¿Cómo fueron perfeccionándose a lo largo del tiempo, no? Uno habla en la actualidad de cuidar la piel. Bueno, supongo que en ese sentido también las empresas, bueno, han ido evolucionando. Tal cual, tal cual. Y cada vez sacan las empresas, y te digo, de orden nacional, muy buenos productos. Tipo energénicos, al agua, a la crema, o sea, al aceite, lo que sea. Pero muy buenos productos hay en la industria nacional. Más que todo, también ahora está bueno eso, porque comprar afuera, y más estos productos, es imposible. No se consiguen tampoco. Muchos productos, más que de Estados Unidos, vienen de Londres, o sea, de Inglaterra, en lo artístico te hablo. Hay como mucho más desarrollo en Inglaterra que en Estados Unidos. Entonces, es complicado conseguirlos para nosotros los artistas. Pero, pero, los materiales que hay en la Argentina, lo que llega y lo que se hace acá, la verdad que es muy bueno, está muy adecuado ahora todo eso, como vas a decir, de cuidado a la piel. Y la verdad que hay cosas increíbles. Por ejemplo, yo en maquillaje Fluot, que es lo que yo trabajo mucho, que hay una obra que acá tenemos en el estudio, que está muy buena. Bueno, la verdad que los materiales son impecables. Tienen buena textura, quedan bien en la piel, no se salen. Porque eso hay que ver también. Y eso siempre a mí es mi gran preocupación. Pero, más allá de la técnica, más allá de los colores, más allá de lo que uno elige hacer, es la durabilidad. Lo mismo me pasa en el social. Yo, mi gran preocupación es que las clientas estén contentas y que después el otro día me escriban, diciéndome que hasta las 8, 1 de la mañana, estaban impecables. Y eso es una gran satisfacción para mí como artista. Exacto. Laura, para pensar en lo personal, ¿cómo fue tu evolución en este aspecto del maquillaje artístico? ¿Desde qué hacías en el comienzo? Que vos decías, bueno, esto me impactó. ¿Y cómo has evolucionado también vos en lo personal en este sentido? Y la verdad que muchísimo. O sea, yo cuando estudiaba, uno se va dando cuenta y decís, qué lindo esto, qué lindo, ah, lo quiero hacer, lo quiero hacer, lo quería hacer todos los días. Y bueno, obviamente el principio era el principio, como todos los que han comenzado en cualquier profesión. Digamos, uno cuando arranca, vos te parece que hacés lo mejor y que sos una genia y que mirá qué lindo. La gente te dice qué lindo. Y viéndolo ahora, desde 3, casi 4 años, hasta esta parte, digamos, uno ve la evolución. Yo soy muy autocrítica, muy, demasiado te diría. Es como me gusta mucho la profesión, el detalle. Entonces ya voy viendo que he crecido mucho, digamos. He crecido porque también tuve una evolución así como rápido, un crecimiento rápido, de trabajo de todos los días. Claro. Y es como que no me dio tiempo decir, bueno, tampoco me gustaba o no me gustaba, pero realmente me gustó. Y bueno, uno va creciendo, digamos, profesionalmente y además va conociendo materiales nuevos. Yo al principio maquillaba con tal cual cosa y decía, guau, es lo más. Y hoy me voy dando cuenta que hay otros materiales, que hay otras cosas que son mejores. Y bueno, uno va practicando, usando acá cosas nuevas. Y la verdad que está bárbaro. ¿Cuál es la obra que hiciste que, digamos, más te gustó, más te gusta? Mirá, hay muchas que me gustan. Hay muchas. Esta, por ejemplo, que vemos acá, de tanto, bueno, un hombre como una mujer, ¿no? Sí, sí. Pintado realmente es un logro importante. Yo creo que esa es una de mis obras más favoritas. Sí, tal cual. La de los novios, juntados con Neon. Estuvo, yo que lo veo ahora, digamos, bueno, tengo que hablar del cuadro, porque ya lo van a ver. Y fue como una obra, no sé cómo decirte, fue algo que salió dentro de mí. Y como hablamos, lo espontáneo, bueno, eso fue un trabajo más espontáneo. Que uno se va, también, restando a sí mismo, digamos. Me decís, che, te va a salir bien, te va a salir mal, ¿qué vas a hacer? Mirá que hay que fotografiarlo. Bueno, en estos casos, uno, si sale una cosa, como decir, un desastre, lo puede hacer de nuevo. Claro. Pero, la verdad que esta fue una expresión artística muy lograda, que estoy orgullosa, que hemos logrado junto a mi hermano. Porque obviamente es un combo, ¿no? No solamente es mi trabajo artístico, sino también es la edición de la foto, es la pose de los modelos, y todo, y es una foto que transmite mucho. Es una foto que transmite amor. Exacto. Y eso es lo que tiene que ser también un maquillaje. Que a vos te transmita algo. Que te transmita amor, que te transmita miedo, que te transmite lo que no me gusta. Toda expresión artística tiene que movilizarte dentro tuyo. Exacto.